Los jóvenes de ahora nacen con la tecnología, yo queriendo colocar la roba Más en una noche tan solitaria como lo habitual La bella luz de luna te acompañará Yo convencí a mi amigo que se compre ese juego que solo vamos a jugar por 4 horas Me enamoré del fútbol por dos cosas Por la pasión que me transmitió mi padre Y por la volea de Zidane Yo y mi amiga, los más disléxicos Qué bonito este lugar, ¿verdad? Sí Mira, los menumentos ¿Cómo se dice? Estuatas Ah, estuatas Qué bonitas estuatas Goku, mucha fonte anda diciendo que le diste la mejor infancia ¿Lo dices en serio? Dale like a este video y suscríbete al canal si tú también crees que Goku te dio la mejor infancia de tu vida Nadie de acá sabe que para bañarme tuve que calentar agua en una olla A la madre No manches Aquí la pregunta es ¿Quién en su vida no se ha bañado con una ollita? Canta si te la comería Te canta si me la comería Hacer el amor al diario y de paso gastar el dinero Ah, eran minas Yo regresando a casa después de destrozar a una bandida La verdad es que soy mala persona Pero eso va a cambiar Yo voy a cambiar No volveré a hacer algo así Voy a regenerarme y voy a progresar Voy directo a escopar Cenas con tu padre y ha sacado un 1.5 en biología Buen, estás exponiendo y el compañero HDP Mantecoso no para de criticar tu exposición Párala ahí un momento, brother Papi, llevas hace rato Interrumpiendo mi show, Gorlo Estás formando una pelea Me estás desconcentrando Yo vine aquí Y gato a todos estos chavos para que venga alguien ahí Oye, ¿tú venimos? Te estoy mirando, dame un break Si te dije que dame un break, Gorlo Ya, basta, Gorlo Formaste una pelea ahí Me estás interrumpiendo el show, gordito Yo jugando con mi amigo, el que no puede hablar por la noche Oye, Billy, ¿cuántas gemas nos falta conseguir? ¿Dos? ¿Una? ¿Pero qué? ¿Dos o una? Ah, ya Sí, cierto Ay, qué recuerdos Cuando era gamer, de verdad Apagando la casa de mi ex Apagando la casa de mi ex Cuando canta feo El Firulais mejor me hubiera quedado en la calle Y ella sabe quiénes son estos futbolistas Es la indicada Y ves difícil Aquí estoy con mi novia Vamos a ver si es la indicada Necesito saber si te sabes estos futbolistas Ok ¿Quién es este? No sé, ni idea Ni idea ¿Cómo no vas a ver? ¿Quién es este, bro? Sí Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Cuando no quieres abrazar a tu madre en público Automáticamente ella Hijo, ven a darle un abrazo a tu mamá Sí, ok Hace 37 horas pujando para que salieras de mi cuerpo Y esto es lo que me das Es que en realidad, dale un abrazo a tu mamá Muy bien Mi madre, ¿qué fue ese ruido? Mi mamá, ¿qué fue ese ruido? Mi hermana a las 3 a.m No creo que sí ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡No manches! Subo una foto mía y una persona le pone Me divierte Yo no entiendo, no entiendo La verdad que no entiendo Yo pienso que por ser rico Puedo ser guapo Puedo ser un gran jugador Las personas tienen envidia de mí No tienen otra explicación Si quieres verte ocupado en tu trabajo Solo camina rápido Si funciona, eh No manches Qué truquito, eh Yendo a estudiar el viernes Después de clases Nadie, absolutamente nadie Yo después de ir un día al gym Gracias por acompañarme ¡Qué vice, ve! ¡Miraos! ¡Qué vice, ve! ¿Y este tríceps? No, no se me marca ¡Pégale, pégale, pégale! Ya le he dado, ya le he dado No pares, no pares, no pares, no pares ¡Pégale, pégale, pégale! Pero que ya está, Willy, que ya está Está congelado ahí, ¿no lo ves? Ostras, chaval Espérate, espérate No, 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 para, para Miniatura Madre mía Acércate, acércate Madre mía Bob, tu mamá con la vecina Bob, tu mamá con la vecina Yo en los exámenes Oye, pa, al abuelo le dio un infarto ¿Qué? ¿Dónde estás, XT? ¿XD? ¿Por qué usas XD? Quiero ser un papá chévere XT ¿XD? ¿Qué más aprendiste a decir? Creo que el abuelo dejó de respirar Alguien me envía una nota de voz de 10 minutos Yo No voy a escuchar eso No, no Vamos a Discord, si quieres, y hablamos Pero no me pienso escuchar 20 minutos ¿Sabes qué pasa? Que cuando Si me envías un audio largo Cuando ha acabado Ya no me acuerdo ni de la mitad de cosas que me has dicho Willyrex, se pega un susto por esto Que nada más espectacular, la verdad Pero bueno Nos vamos Hay bloque de redstone Increíble, debajo ¡Qué susto! Me cago en la leche El perro Me cago en todo Gravich Cuando nos haces El mini mini ¿Qué hiciste? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!